48, 49, 50 51, 52, 53, 54 52, 54, 55 Resulta difícil visualizar por qué es el futuro. Cómo puede proyectar uno el futuro. Lo primero que debería decir es lo deseable y lo deseable es que el futuro sea pacífico, que se respeten las instituciones y que se respete el resultado partiendo de la idea de que estas elecciones no van a ser fraudulentas, así lo espero. No hay mucho de los resultados que salgan, pero pienso que no vamos a poder evitar los conflictos sociales. Va a haber una acción igual, gane quien gane, no va a ser un momento fácil. Después del 20 de octubre de 2010 yo visualizo mi país con mucha esperanza por un cambio y que nuestra Bolivia va a proyectarse a algo mejor, donde la democracia se respete, donde tengamos libertad y donde las personas podamos desarrollarnos, podamos buscar siempre un futuro mejor. Acá como inmigrante, fuera de Bolivia, lo deseamos, lo sentimos de esa manera y estamos muy seguros que así va a ser. Bueno, vamos a hablar de política. Para hablar de política es importante tomar en cuenta que el funcionamiento de un país va a depender tanto de lo que se actúa a nivel del Estado como de lo que se actúa a nivel de la sociedad civil. Entonces, ambos elementos son bien complementarios. Ahora tenemos un ejercicio democrático, un voto, en este voto se definen cosas y a partir de lo que este voto defina va a quedar trabajo, tarea, tanto para el Estado como también para la sociedad civil. Yo parto un poco del principio que todo este último tiempo se ha avanzado bastantes cosas a nivel del Estado, pero que nuestra sociedad civil lamentablemente tiene mucho trabajo que hacer, probablemente mucho más que el trabajo que quiere hacer a nivel del Estado. Entonces, las elecciones, las votaciones es un elemento, otro elemento está en la actitud ciudadana, el comportamiento de los ciudadanos frente a todos los temas que nos preocupan en Bolivia. ¿Cuál es la política que hace más feliz a su gente, señoras y señores? Pienso que este último tiempo hemos caído en lo mismo, no ha habido mucho cambio que supuestamente esperábamos, los poderes están centralizados, el mismo partido político pienso en este último tiempo, y tengo la esperanza de que de alguna manera, tal vez no al 100%, pero sí el próximo gobierno intente seguir la teoría que nos ordena la constitución política del Estado. Tenemos una constitución clara y correcta, perfecta, pienso yo, pero ninguno de los gobiernos se ha basado en ella exactamente. Yo pienso que la política actual está demasiado infectada en el sentido de que ha sido vulnerado nuestro voto el 21 de febrero, y mucho más allá de que haya sido un buen gobierno o un mal gobierno, lo que yo pongo, entre comillas, es el no haber respetado el 21 de febrero el voto del ciudadano que fue y estuvo allí. Si yo tuviera que cambiar algo, cambiaría en el sentido de que ese tipo de cosas tendrían que respetarse porque el voto del pueblo es lo más sagrado que puede existir. Bueno, hay mucho que decir. En todo caso, mi visión va para adelante. Yo creo que el pueblo, la sociedad civil, la juventud y ya todos hemos dado un paso hacia adelante en mirar responsablemente el futuro. El pasado es el pasado, pero en todo caso yo creo que hay que mirar con optimismo y con sensatez lo que viene por delante. La situación delicada por la que pasa en nuestro país justamente es por eso, porque se ha perdido el sentido de lo que es la verdadera democracia. Vamos a decir, se encubre de una manera en que es democracia, pero lo sabemos que no, que no es así. Entonces es un peligro, vamos a decir, vivir de esta manera. No nos garantiza la seguridad, no nos garantiza el desarrollo, no nos garantiza absolutamente nada. Entonces lo que esperamos es de que el cambio, y estoy segura que eso va a suceder. Yo no encuentro que haya una, digamos, políticamente hablando, una situación delicada. Creo que hay una situación donde la democracia se está expresando a través de los votos, a través de la elección del soberano. El soberano decidirá lo que tiene que decidir. Pienso que lo mejor que podemos seguir haciendo es ejerciendo nuestro derecho a votar y a elegir a quien nos parezca. Y esas diferencias tienen que ser dirimidas siempre mediante la democracia, mediante el voto y la decisión del soberano. Pienso que Bolivia está en una situación delicada desde su existencia, inclusive mucho más antes. Nos olvidamos que Bolivia es la herencia de todo un periodo de neoliberalismo, de todo un periodo de colonialismo. Un periodo que ha durado varios siglos, en los cuales hemos sufrido no solamente de un etnocidio, también de un genocidio anteriormente. Entonces, es una situación, digamos, que necesita todo un trabajo de reparación que no se puede concebir en cinco años, ni en diez, ni en quince, ni en veinte. Los verdaderos problemas que tenemos en Bolivia son problemas que hay que tratarlos, por lo menos en términos de décadas, si no es en términos de siglos. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es cómo, a partir de ahora, en nuestra pequeña vida que tenemos como ciudadanos, cómo podemos contribuir a lanzar procesos seculares, procesos que duren mucho tiempo. Ahí están los verdaderos problemas, lo que hay que tratar en realidad en el fondo. Es un poco lo que me ha preguntado al principio, no podemos saber lo que nos espera. Lo que sí puedo decir es que yo desearía que haya mayor participación ciudadana y no solamente un grupo político dominante que ha tomado el control del Estado y luego que, además, se tome en cuenta de manera seria la demanda autonomista de algunas regiones. Puedo pensar en Santa Cruz o Potosí, e incluso ir más allá de esta demanda autonomista. Dar una verdadera importancia a la gestión de los asuntos políticos a cada región, a cada departamento, a cada comuna, lo cual ahora ha desaparecido con este gobierno. Todo está centralizado en la paz. Muchas veces lo que a mí me atristece, sinceramente, es que haya una especie de división que no esté basada sobre las ideas, sino que esté más basada en dónde vengo y cómo soy. Y eso no es triste, que los partidos políticos estén más basados en el origen de dónde es la gente para darle un cierto color político, cuando no es así. No es porque uno sea del occidente u otro del oriente que ya tiene definido un partido político. Y eso yo he encontrado que esos partidos, los partidos que incluyen, en vez de crear unidad, han creado bastante división en la gente, bastante confusión, no hubo realmente un debate de ideas, no hubo un intercambio sobre los programas políticos planteados y entonces ha causado bastante desinformación. Creo que el sentimiento general en Bolivia y también fuera de Bolivia es que los grupos políticos actuales en el poder y los grupos de la oposición son bastante frustrantes porque no parecen ofrecer alternativas nuevas. Pero las alternativas políticas se dan poco a poco en la historia de la humanidad, siempre es así. Hay que tener confianza en los jóvenes, algo nuevo vendrá. Pues los grupos de poder político, lastimosamente, han perdido su norte, lo digo así, por diversos factores, porque hemos visto que donde se levanta un liderazgo, ese liderazgo es cortado, vamos a decir así, de cabeza, le hacen un montón de problemas. Entonces, pues ha sido muy difícil para una oposición, vamos a decir, armarse o organizarse de una manera en la que también den seguridad a la población de que un plan de gobierno o un nuevo proyecto político sea la esperanza, vamos a decir así. Pero así todo, los bolivianos somos los que mandamos, somos nosotros los del poder, somos nosotros los que ejercemos el poder del pueblo y somos nosotros los que vamos a hacer que esa nueva presidencia haga lo que tiene que hacer gobernando, escuchando verdaderamente al pueblo. Poder político, bueno, los grupos de poder político se han visto mermados, si se habla de partidos, pues hay muchos partidos que han desaparecido, nuevos que se crean. Yo pienso que tanto el gobierno actual, el grupo del gobierno actual, como la oposición, tienen que seguir conversando para avanzar, porque al final de cuentas lo que va a hacer avanzar a Bolivia, ¿no? Es el diálogo entre diferentes. Creo que en 2006 elegimos que un enorme grupo relegado de nuestro país sea partícipe de la política. Creo que ese grupo merece existir ahora y jamás olvidarse de nuevo nuestro país desde el año 1825 se encargó de olvidar a un porcentaje de su población. Ese es el que a mí en lo personal me interesa, con el cual me identifico. Ahora son los gobernantes los que eligen cómo manejar esa fuerza política. Eso quisiera decir. Digamos, los grupos de poder político que están actuando ahora en Bolivia tienen su impacto a nivel de lo que se va decidiendo a nivel del Estado. A mí lo que me aflige no es el actuar de los grupos de poder político, hablando en términos de partidos. Lo que me aflige es la inactividad de la sociedad civil, es la incapacidad del ciudadano común de organizarse para encaminar procesos educativos, procesos de reflexión ciudadana que nos permitan, como ciudadanos, sin necesidad del Estado, implementar políticas. Si estuviera al frente del nuevo presidente, pues le pediría justicia. La justicia para todo el pueblo boliviano. Hemos venido 14 años sufriendo de injusticias en todo sentido. Entonces le pediría que reordene nuestro país, que reactive muchas cosas que hacen mucha falta. Y sobre todo le pediría, por mi chiquita mía, para que se reactive también la ayuda a la chiquitanía y a todos los lugares por nuestros pueblos indígenas, a nuestra gente que ha estado sufriendo todos estos embates de tanto naturales, provocados, no provocados, y de injusticia, avasallamientos, etc. Le pediría que en eso haga un alto y de que se reactiven todos los derechos de nuestros pueblos indígenas, al igual que el de todos los bolivianos. Preocupe más en la juventud y en la niñez, que sea realmente la prioridad que se les dé a la niñez y a los jóvenes, porque es el futuro de Bolivia. Futuro presidente, yo le pediría que encamine un trabajo que dé oportunidad a las organizaciones civiles de implementarse, de desarrollarse, facilitar el trabajo de la ciudadanía. Imaginar un tipo de gobierno en el cual exista también complementaridad, apoyo recíproco entre las instancias del Estado y los movimientos sociales. Bueno, lo primero, trabajar seriamente, rodearse de gente capacitada, no solamente gente del partido, o amigos, o compadres, sino gente capacitada, y tratar de hacer lo mejor que pueda por el país. Yo creo que le diría que busque las maneras de empoderar al ciudadano. Quiero decir, con esto, de que el ciudadano pueda expresarse mediante su palabra, su lucha, que pueda inclusive ir más allá en organizarse en diferentes proyectos, por ejemplo, y que pueda desarrollarse... No sé, yo pienso que sería un consejo y que, sobre todo, que al nuevo presidente que sea electo mediante el voto, sobre todo, que... digamos, que arrecie el paso, que vaya más rápido en los cambios que se están efectuando en Bolivia para mejorar Bolivia. Que no repita errores pasados y que se centre en seguir lo que manda nuestra Constitución desde sus inicios, porque yo creo que el sueño de Bolívar fue el de fundar un país armónico y un país donde reine la justicia, la soberanía y donde el pueblo sea el soberano. Yo creo que eso le diría al presidente. El presidente tiene un país apasionado, tiene un país hermoso, tiene un país oscuro, tiene un país intolerante. Le pedimos, y creo que le ha dado la gente la potestad y la capacidad de decidir por ese país. En sus manos están nuestros sueños, nuestras esperanzas, y sabremos también reprocharles si no tiene un manejo coherente, honesto de ellos. Eso le diría al presidente. Que vivamos esta votación como una fiesta donde todos somos hermanos, tenemos derecho a pensar diferentemente, tenemos derecho de tener el color político con el que nos identificamos, pero que eso no nos divida. Bueno, mi mensaje a mis compatriotas bolivianos es decirles que no pierdan las esperanzas, que nuestro futuro tiene que verse de una manera prometedora, porque el boliviano es pujante. El boliviano ama su libertad, vivir en democracia, y estoy segura que vamos a saberla defenderla, vamos a saber recuperar, y vamos a velar para que todo este nuevo amanecer de nuestro país ahora, pues continúe y veamos un futuro prometedor para todos. Que Bolivia tiene que seguir unida, pase lo que pase. Que es muy importante el diálogo, el respeto del otro, que podemos pensar diferente, pero que es necesario, ante todo, seguir conversando, seguir intercambiando ideas, y dejar la agresividad. No nos lleva a nada, porque al final de cuentas somos compatriotas, venimos de la misma patria, que amamos profundamente, tenemos una cultura vasta, riquísima, que adoramos, y una identidad fuerte, que también amamos. Entonces pediría que sigamos conversando, y que nos respetemos. Que no pierdan la esperanza, que lo único, lo último que se puede perder, mejor dicho, es eso, es la esperanza de tener un futuro mejor, un mañana mejor, donde todos los bolivianos nos podamos ver entre nosotros, más unidos, y más felices de ser bolivianos, estemos donde estemos. El mensaje más importante, digamos, al ciudadano, es, es llamado, a que independientemente de nuestras ideas políticas, asumamos nuestra responsabilidad ciudadana. Puede gobernar quien sea, eso no va a cambiar el país, lo que realmente va a cambiar el país, es cuando entre ciudadanos, es cuando entre vecinos, cuando entre colegas, cuando entre camaradas de estudios, aprendamos a conversar, aprendamos a tratar las diferencias, aceptar lo que piense el otro, y a partir de ahí, de ese diálogo, generar nuevas respuestas, y tener el coraje de llevarlas adelante. Compatriotas y compatriotas, mujeres, hombres, desde Suiza, queremos mucho a esa Bolivia, es un sueño, es un regreso, es una maravilla, saber los latentes, saber los que van a ser partícipes de nuestra misma vocación democrática. Aquí la hemos vivido, y queremos, no sé, trasplantarles, mandarles, emocionarnos a su lado, con esta pasión, de elegir nuestro destino, y lo que vendrá. Gracias. 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 Gracias.